Hola, querido Isúa. Hola, compañeros. ¿Cómo están? En vivo desde aquí. Y miren a qué joyita les traje para el primer día de este viernes. ¡Hola! Es el gran cierre de la temporada de Punta del Este con los móviles de Algo Contigo. Ya lo tenemos aquí. Imagínense que hoy voy a hacer la plancha. O sea, tengo el conductor al lado. Voy a hacer la plancha. Lo voy a dejar hablar a él. Imagínate. Luis, ¿cómo estás? Nada de plancha. No, no, no. Hola, hola. ¿Se están portando bien? Muy mal, muy mal, muy mal. Sí, más o menos, Luis. Bien. ¿Vos cómo estás pasando las vacaciones? Por lo visto, a lo grande, pasando, descansando un poco. Contanos primero de vos. Que además, realmente la gente nos pregunta todo el tiempo. Bueno, después de esa mentira grande como una casa que dijiste, que te pregunta la gente todo el tiempo, que te agradezco. No, bárbaro. Bueno, hace unos días ya que estamos acá, pasándola bien, disfrutando del verano. Y yendo y viniendo, porque estamos preparando el próximo, el nuevo programa. Así que fueron unas vacaciones entrecortadas. Bien, bien, bien. Bien. ¿Algo para declarar sobre Rosina Venenati, sobre Facundo Carballo, algo que quieras decirle a los medios, que no les puedas decir a ellos, pero no te animás? ¿De ellos dos? No sé. Uy, podría hablar mucho de los dos. Los conozco mucho. Hacen unos divinos. Les mando un beso grande que deben estar mirando. Claro. Bueno, Luis, hablando bien en serio y de la parte de trabajo, ¿no? Ya los televidentes lo saben porque hace unos cuantos días que está la promoción al aire en las tandas de Canal 4. Mañana, Canal 4, Vivo para Vos, suma a su pantalla un nuevo programa. Un programa que vas a conducir vos y del cual, sin tu autorización, Luis, porque no la requerimos, vamos a mostrar a continuación algo que ni siquiera vos viste, que es un adelanto exclusivo, un minutito nomás, de parte de lo que vamos a poder ver mañana, 21 a 30, acá en la pantalla de Canal 4. Lo vemos y seguimos charlando. Julio había nacido en 1933 en Nico Pérez, en el departamento de Florida. En su casa eran muchos y pobres, muy pobres. Ya de niño, andaba bailando malambo en el pueblo. Yo les digo que Nico Pérez y Rieska son París. Hoy como que lo veo la gran ciudad, no permitiéndolo ir tan seguido. Estoy yendo una vez al año. Una vez al año. Pero voy a tratar de ir más seguido porque justamente he tramitado que el día que desaparezca, mis cenizas vayan al terreno de mi casa, al terreno donde nací. Y esa voz la conozco. Esa vocecita la conozco, Janina Silva. Bueno, contanos todo sobre el programa. Estamos muy bien acompañados. Contanos todo sobre el programa, Luis. Lo que la gente quiere saber, detalles, cuál fue la idea. Obviamente empezamos con Canela, pero bueno, contanos. Bien. Es un programa, a mí me encanta la idea y me encanta, ya te digo, me encanta hacerlo. Que habla de la vida de grandes figuras, figuras que marcaron, que dejaron huella, que su legado es muy importante. Por eso, únicos, decidimos que sea único porque son únicos en lo suyo. Esto no quita que de repente en un futuro también repasemos historias de gente que aún está con nosotros. Eso, porque únicos tenemos por todos lados, gracias a Dios, acá en nuestro país. Y vamos a manejarnos a nivel internacional también, porque no van a ser solo uruguayos. Pero sí van a ser personas que, obvio, conocemos mucho. Vamos a repasar su vida, a contar su historia, a buscar cosas quizás hasta inéditas, imágenes. Por ejemplo, en el programa de sábado hay alguna imagen también que es inédita de su casa y de toda esa historia tan rica de Canela que increíblemente, ustedes lo van a ver en el programa, en una compilación de notas que logró usted, Insuga, junto a Matías Garay. Y él hablaba mucho de la muerte, hablaba mucho de que el flaco lo dejaba vivir un día más y que estaba preparado para lo que sea. Cosas increíbles. Vamos a ver hasta una nota que creo que fue de las últimas que hizo. No sé si no fue la última, si no fue la última, andaba ahí en Vamos Arriba, donde también habla de eso. Y en marzo también estuvo en Algo Contigo y vamos a recordar eso también. Pero es una historia maravillosa de Julio Sosa, Canela, que la vamos a ver en Únicos mañana. Quiero decirle, perdón, Luciana creo que me habló. Sí. Quiero decirle que además de Sanino, obviamente Gustavo está trabajando en la producción y en el armado de la historia. Matías Garay está en la producción y bueno, está vos. Lo dije porque si no lo tiro al mar acá mismo. Lo peor es que me tiro a la arena, que la odio. Luis, yo quería preguntarte, bueno, estamos ansiosos obviamente esperando el estreno este sábado para la pantalla de Canal 4, pero me encantaría saber cómo fue la experiencia de hacer justo para este primer programa a Canela, que sabemos que le tenés un cariño tremendo, que acaba de fallecer. ¿Cómo fue esta primera experiencia, no? El primer programa es justo tan emotivo. Sí, tiene ese toque, vos bien lo decís, tiene ese toque de emotividad por la cercanía. Si bien nosotros, por ejemplo, el sábado que viene es China Zorrilla, si bien uno la adora China, nunca tuve, no tuve yo personalmente, por ejemplo, el vínculo que tuve con Julio. Con Julio yo lo conozco hace 30 años, compartimos escenarios, compartimos eventos, grandes charlas. Yo charlé mucho con él. No soy de esas personas que, ahora voy a decir, fui amigo de Canela. No, pero tuve un trato muy cercano con él. Y eso en algunos pasajes también, viste, yo estábamos repasando todo lo que va en el programa y yo me acordaba, viste, charlas que tuve con él, cosas que me decía. Así que sí, es bastante especial por ser él, ¿no? Y además por haber fallecido hace tan poco. Yo te quería preguntar, porque entiendo entonces que la idea es homenajearlos y a la vez acercar a Ani. Perdón, ¿quién me habla? Ani, Ani, la nueva, ¿te acordás? La nueva, capaz que no se acuerda de Meet, ya, no, no te hablo. Yo entré en octubre. Te amamos, Ani. Entré en octubre, ya cumplí los tres meses, ya que fíjales, te voy avisando. Ya está, ya está adentro, ya. Ya listo. O sea, ya está para que en el tercer programa de Únicos seas vos. Por supuesto, las únicas en vida, por ejemplo. Que también me parece que es una gran idea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo posible, sí. ¿No? Lo posible, sí. Qué malo. Bueno, no, yo te quería consultar, en realidad, ¿el plan es que sea uno por sábado? O sea, que cada sábado haya una persona o algunas veces van a ser más de uno. Mirá, es una muy buena pregunta porque es algo que lo manejamos con Gustavo, con Matías, mismo, que está con Janina, que de que quizás más adelante en algún programa sean más de uno. Sean, por ejemplo, dos. Bien. O dos personas que tuvieron mucho que ver entre sí. Ah, divino. Y podamos contar su historia en paralelo. Sí, existe esa opción, obviamente. Claro. Che, qué lindo charlar contigo. ¿Te acordás cuando conducías algo contigo, Luis? ¿Cómo cuando conducías? Acá te recuerdan mucho los cámaras. Perdón, ¿este programa va de lunes a viernes? De lunes a viernes, Luis, a las 14, hasta Vespertinas, ¿eh? Bien. No, una cosa te quería decir. Ah, bien. No gastes mucho. No, Vespertinas sí lo tengo. Está, pero escuchá, 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 achicá los gastos en las vacaciones. No le compres las... Se cayó Pablo Callafa, perdón, lo tenía que contar. No, se cayó Pablo Callafa, casi 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 de abajo. No, por favor. Perdón. No hay imágenes, bueno. Perdón, perdón, pero se cayó Pablo Callafa. Por favor, Lito. Si hay imágenes, después manden, muchachos. Por favor. No, te decía Luis que no gastes plata porque volvés el 27 y tenés que regalar 600 lucas en la rueda. Así te lo debo bajito para... No gastes... Pará, chiquilines, me dejaron picando una cosa, por favor. ¿Qué cosa? Mirá, están con laísimos... Están con laísimos... Pará, 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 pará. El blooper de verano total. Pará, 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 pará. Pará, por favor. Por favor. Adelante, señora. Pase, pase, pase. Pase, pase, pase. Pase, pase, pase. Porque es claro, nosotros... Pase, somos nosotros los que estamos mal. Adelante, adelante. No esperé que le haga una nota, pero pase. Pasar puede. Pase, pase. Pase usted también. Tú también, tú también. Tú también, Pase. Estamos en un lugar un poco de pasaje como se habrán dado. Cómo los quiero, cómo los quiero. Se cayó Pablito y a raíz de eso desfilaron un montón de personas por adelante de la cámara. Por favor, cuéntenme las intimidades de Luisa Alberto Carvalho. Se cayó Pablo y se llenó de gente. De Luisa Alberto Carvalho en la playa, dijiste recién que no te gusta la arena. No. No logré hacerlo bajar a las... ¿Y qué haces? ¿Vas a la piscina? ¿Abajo a las reposeras? No, no. Con lo linda que es la playa. Sí. Sí. No, en realidad no me atrapa, no me gusta la playa. No, no, la arena, no, no, no. La manera de descansar entonces es asadito, relajado, piscina, pero no playa. Dijiste asadito, Luciana. Sí. Dijiste asadito y me acordé de algo que como ahora ya fija, quiero decir acá. Me parece muy bien. Porque, ¿qué es esto? Que se van a Punta del Este ustedes dos y hacen asado entre ustedes y a nosotros acá qué. ¿Eh, Luis? Claro. Le hiciste asadito a la que tenés al lado esa bomba que tenés al lado y todo lo que quieras y nosotros acá qué. Se corta. Se corta. Hay un problema en la... Se está cortando, yo no escucho. No, no, no. Hay un problema en el retorno. Luis. Tenemos un problema que no escucho lo... No, tranqui, tranqui. Luis, volvamos... Gustavo. Gustavo es mi nombre, sí. Volvamos a lo que nos ocupa también respecto a lo del estreno de mañana, ¿no? Fijate qué bueno que queda la programación porque estás con Hugo Soca, ¿no? Que es fabuloso de la tierra del plato. Termina y pegadito empieza esto. Está, mañana el de Canela es súper especial porque además Canela falleció hace unos días y todo, pero pensado como programa para el sábado de noche, ¿no? Es lindo y me parece que es un poco el clima que se quiere transmitir, un clima de cercanía, de intimidad con el televidente que lo acerque todavía más a esas figuras que fueron y que son tan grandes, ¿no? Por supuesto. Además, la historia de estos personajes uruguayos, y algunos no, pero es una historia tan rica, porque son de una época donde el amor al arte existía sí o sí. Y se luchaba y se peleaba, todo. Y bueno, pero, a ver, lo que quiero decir es, yo los invito a que vean esto porque ayer justamente hablando con Matías decíamos, che, y bueno, seguro. A ver, gente de nuestra edad, por ejemplo, vale, va a encantar el programa porque de alguna manera es contemporáneo, lo vio a Canela arriba de un tablado o en el teatro de verano. Pero yo quiero invitar a la demás gente también a que de repente no conoce carnaval, que debe haber, a que vean la historia de este personaje, de esta figura, de este ícono del candombe. Es que son parte de la cultura uruguaya, va más allá de la cultura carnavalera, son parte de la cultura del Uruguay, y empaparse con eso, sin duda, como vos decís, conociéndolo o no, vale la pena. Una persona que hasta último minuto, hasta último momento, estuvo frente a su máquina de coser porque él elaboraba todos los trajes de su comparsa. Y una cosa también que es una perlita, que contó Coco Rivero, Coquito Rivero, él se había despedido, él había dicho que no quería salir más. Salía, sacaba su comparsa, pero en las últimas charlas, en sus últimos horas, días, le había planteado a Coquito, a Coco, de subir. Y si subo, le había picado el bichito, como nos pasa a muchos carnavaleros, no queremos salir, no conoce, y de repente cuando está llegando el carnaval decís, pará, quiero subir. Y Coco decía, no subas, es un papelón, porque ya dijiste que no. Bueno, eso también lo van a ver y se los vamos a contar. Bueno, recapitulando un poco, o sea, que la intención quizás de Único, se lo pregunto a los tres, y Matías que está por ahí, a los cuatro. Recapitulando un poco, la intención de Único sería homenajear, recordar y presentar quizás a la gente que no lo conoce la figura que está en cuestión. O sea, sería como esas tres cositas, ¿no? Está, jefe, una pregunta retórica, ¿no? Bueno, asegurámelo o no, capaz que hay algo más que vos quieras, como sumar, yo qué sé, no sé. La semana y verano, la semana y verano. Vos lo dijiste. Pará, te voy a hacer otra pregunta, entonces, Luis, que esa sí me la podés contestar. Que venga a trabajar, dice Luciana. Pará, porque no te escuché el final, ¿qué dijiste? Yo o Lu, o sea, Anaí o Luciana. Vos. Ah, Anaí te dijo que... La nueva, entonces te dijo que te preguntaba otra cosa que quizás sí me podés contestar. Pará, pará, adelante, 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 adelante. Cobrale peaje, Luis. Pase, pase. No, esto es maravilloso. Cobrale peaje, juntás plata para los 600.000. Soy yo, señora Carvalho. Virando un poco la información, ¿te encontraste con algún amigo o amiga en estos días, en estos últimos momentos, por ejemplo, allá en Punta del Este? ¡Conmigo! ¿Con ella? ¿Por qué? ¿Con alguien más me tenía que haber encontrado? No, porque me... ¿Me encontré con alguien? No me acuerdo. Me dice por la cucaracha que por ahí, ahí cerquita tenés a alguien conocido, querido, que anda por ahí, pero no sé a quién se refieren igual. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿De qué hablan? Pablo, cuando Pablo... Yo cuando vuelva, lo primero que voy así, como un tipo de decreto, Pablo no sale más de noche. Se está vengando. Exacto. Se está vengando que haya fama. Creo que se está cobrando la que contamos que se cayó acá atrás de cámara. Claro, pero es cierto o no. Lo que pasa es que les cuento, porque no van a entender. Capaz que no entienden. Parece que acá cerca, parece no, cerca acá en una mesa, a cuatro metros, hay una persona... No, des vuelta a la cámara. Hay una persona que es muy parecida a una figura de Uruguay. Ahí va. No me importa. Bueno, sacándote un poco de ahí, Luis, porque hasta veo que es necesario. Y ya me recordó, además. Hablando de Coco Rivero, cuando vino por acá a hablar de tema canela y demás, también nos dijo que estaban con algo entre manos usted contigo, un estreno de teatro. ¿Puede ser? ¿Nos podés adelantar algo? Sí, 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 cómo no, te lo digo, sí, estamos, Nacho Cardoso nos convocó para hacer una comedia musical. ¡Opa! Es una comedia musical que es una, le quiero decir que es una joyita. ¡Qué bueno! Es Forever Young, es una joyita porque se está haciendo en el mundo y nosotros vamos a hacerla acá. Va a ser la primera vez que trabaje con Coco Rivero, porque nunca trabajamos juntos. Paola Bianco está en el elenco también, la dirección de Nacho Cardoso. Después le voy a dar más detalles, pero es una comedia musical. Se trata de un asilo de ancianos y ahí están, bueno, todos sus veteranos, viejitos. Pero bueno, no les quiero contar mucho. Bueno, qué divertido. Es una obra que... Hace una cosa, te invitamos un día algo contigo. Después voy a dar mucho la fecha de estreno. Te invitamos un día algo contigo, venís acá, tranqui, nos contás todo, te parece. Como si estuvieras en tu casa. Dale. El 27 puedo. Dale, venite el 27. Está bien, ya lo agendamos, ¿te parece? El lunes 27 te esperamos acá. Luis, bueno, vamos a estar súper atentos, por supuesto, bueno, yo, vos, ni hablar, el equipo y todos nosotros, pero la gente estoy seguro que se va a enganchar mañana con Únicos en la pantalla de Canal 4, 21 a 30, adivina hora, además un sábado de noche para mirar tele, tranquilo, disfrutar de esto. ¿Algo más para declarar, Janina Silva, desde Punta del Este? ¿Alguna pregunta indiscreta que le quieras hacer a Luis para ir cerrando? Preguntame, si querés. No, 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 yo no le voy a preguntar nada. Y esta noche tengo asado de nuevo. ¡Qué! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Acá no vuelve. No. Acá no vuelve. No, le quiero mandar, pará, no, le quiero mandar un beso, no, le quiero mandar un beso a Virginia, porque esta noche le voy a dar un beso a Virginia para probar unos vinos estañari. Ah, qué rico. A ver que nos vamos con Rosina para ahí, seguramente, por eso. Pero no, quiero agradecer, Gustavo, ya que me preguntás, quiero agradecer a toda la gente del canal, a, bueno, Montaje, la gente de Cineografía, este... Nico Crosa de Edición. Bueno, Matías Garay, el productor. Nico Crosa, un gran laburo. Gran laburo, Nico Crosa. Tremendo. Un cra. Tremendo. Bueno, Janina, Gustavo, ni qué hablar, no nos vamos a nombrar nosotros. Y no. Pero Camarona, pues todo divino, todo divino. La estética, me encanta cómo quedó, me encanta cómo quedó la estética del programa. Este, lo justo para un programa donde el protagonista tiene que ser la figura de la cual hablamos. Nadie más. Este, y creo que se logró eso. Así que, este, los invito otra vez mañana, 21.30, después de Hugo Soca. Sí, señor. Y yo, para cerrar el móvil, nada más aportar que para mí es un gran honor formar parte de este programa con la voz, con las maravillosas cosas que escribe Insuba y con la conducción de Luis Alberto Carvallo. Nada más ni nada menos, ¿qué más puedo pedir? Estoy súper feliz, súper orgullosa y es un gran honor para mí. Así que, bueno, eso, no se lo pierdan. Los queremos, los queremos tanto. Nosotros también.